¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos a La Voz del Norte! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Y en esta ocasión tengo el honor de presentar a alguien con una clara admiración por una de las civilizaciones más importantes de la historia y sobre todo más influyentes en la Europa y en la Europa Mediterránea. Estoy hablando de Roma, de la República de Roma y, por supuesto, del majestuoso Imperio Romano. Un placer que estés aquí, Joel. Espero que pasemos una buena charla, un buen momento y, sobre todo, yo aprenda un poco y quien nos vea si le sirve de beneficio esta charla sobre lo que es un imperio, una república, una de las civilizaciones que realmente influyeron o son más conocidas a lo largo de la historia. Así que, bueno, como comenté en la presentación, antes de la República y del Imperio hubo una monarquía. En este episodio no vamos a tratar la monarquía, vamos a tratar estos dos periodos posteriores. Pero, bueno, me gustaría enfatizar un poco qué pasó con la monarquía. El último emperador fue Tarquinio, si no me equivoco, el soberbio. Gobierno con puño de hierro, lo echaron a patadas y, a partir de ahí, ya se formó la república. Y la primera pregunta que te quiero hacer un poco es acerca de la república y su forma de gobierno. O sea, ¿qué forma de gobierno tenía la república? ¿Qué tenían? ¿Una corte, un parlamento, un presidente de la república? ¿Qué era exactamente? Pues, a ver, la república romana tenía varias clases sociales, como en la Edad Media, y digamos que el presidente del gobierno era el cónsul. Que el cónsul es a lo que todo senador político aspiraba. Y luego, el senado era como si hoy en día fuesen las cortes, las cortes generales. Era gente influyente, eran patricios, que los patricios eran gente adinerada, que venían ya de jens, de jens, que las jens eran familias ya con un apellido. La jens Juan, por ejemplo, como mi apellido. Que ya vienen con un nombre, con dinero, con poder, con tierras. Y al ser senador no accedía a cualquier persona. Incluso al ser senador, a veces tenías mucho más poder que el propio cónsul. En plan, podías llegar a presionarle con tus ideologías, porque al final tú movías todo el dinero de Roma. El cónsul, quieras que no, era el presidente. Pero si, por así decirlo, todo el parlamento está en contra del presidente, el presidente no puede hacer nada. Claro. Y una pregunta, la sociedad romana, ¿qué se dividía? ¿Patricios, como bien dijiste, pueblo llano, esclavos o...? Sí, así es. Sí, estaban los plebeyos, los esclavos y los patricios. Los patricios, como lo expliqué antes, la gente adinerada, con tierras, como la burguesía en la Edad Media y la nobleza y tal. Estaban los esclavos, que era gente sin ningún derecho, que era lo más bajo que había. Y eran propietarios de gente con dinero. Y luego estaba la plebe, que no hay que confundirlo con gente pobre. La plebe era simplemente el pueblo llano. Trabajadores, ¿no? Eran trabajadores, simplemente, sí. Vale. Vamos a ir a un... Yo creo que uno de los periodos, uno de los sucesos más remarcables de la República, fueron las garras púnicas. Hubo tres, si no me equivoco. La primera, donde tomaron Sicilia. La segunda, donde fue más por el territorio español, creo. Sí, sí. Y la tercera, que fue en África. Sí. Me relatarías un poco cómo fueron estas tres guerras, sobre todo la segunda y la tercera, que yo creo que son las más remarcables. Sí. A ver, la primera no tiene mucho misterio, simplemente Roma se quiso expandir hacia Sicilia. Y nada, simplemente, bueno, lo consiguió tal. Pero donde me gustaría recalcar es en la tercera. Bueno, en la segunda quisieron ampliarse hacia Hispania. Pero la tercera, yo creo que es la más importante y la que más curiosa me parece, porque Cartago estaba en el norte de África, estaban cerca de Roma y en ese momento estaban sumisos a Roma. Entonces, tenían una ley impuesta por Roma en la que no podían atacar a nadie sin permiso de Roma, ni defenderse siquiera. Y hubo un momento que un aliado de Roma atacó a Cartago. Y eso provocó que ellos no pudieran defenderse. Porque claro, un aliado de Roma está atacando a Cartago, que es enemigo político de Roma. Así que les pedían, porfa, quiero defenderme de este. Y Roma decía, no. Entonces, el otro ejército avanzó hacia Cartago, así a sus anchas, y los otros no ponían resistencia. Y eso fue lo que hizo estallar la tercera guerra púnica. Que al no poder defenderse, declararon la guerra a Roma para poder defenderse de estos invasores. Porque tuvieron una fácil superioridad los romanos respecto a los cartagineses. Cartagineses, sí. Sí, a ver, está claro que en la tercera guerra púnica, Cartago estaba ya muy debilitada. Era sumisa a Roma. Tuvo que declarar la guerra a Roma porque... Porque no tenían que defenderse. O sea, era declarar la guerra a Roma para poder defenderse de estos atacantes. O dejarse ser conquistados por unos atacantes que realmente eran inferiores a ellos, pero no podían defenderse porque eran aliados de Roma los otros. Entonces, la opción más viable, como todos opinarán, yo creo, es... Mira, me defiendo de estos y que luego sea lo que sea contra Roma. Y efectivamente, Roma asedió a la ciudad y literalmente duró una semana. Interesante estas guerras. Me gustaría hablar de... Yo creo que el personaje más conocido de estas épocas es Julio César. ¿Se proclamó emperador? ¿Fue cuando...? ¿O no? Se proclamó dictador. Dictador. O sea, autoproclamó dictador en un momento de crisis. Sí, explícame un poco cómo fue en la campaña de Galia también, ¿no? Sí. Por esas fechas. A ver, Julio César empezó como un soldadete. Empezó como un guerrero normal, un legionario, simplemente. La gente piensa que fue un emperador, como tú dijiste. No fue un dictador, o sea, un emperador. Lo que dicen los de Hollywood, que es lo que quería llegar, es que el emperador César... Y además, muchas veces, atribuyen el César a un título nobiliario. Ser un César no es nada. César es un apellido. Julio César. Julio César no fue un emperador. Fue un dictador. Y empezó como un soldado, y como todo legionario, aspiraba a ser algo en la vida. Y él, su objetivo era ser cónsul. Llegó a serlo, y en un momento de crisis, se autoprogramó dictador. Luego, el tema de Galia, o sea, las guerras de Galia y tal, fue en un momento en el que César quería conseguir poder. Y el Senado le prohibió la ida a Galia. Al final, lo que te dije antes, el Senado tiene el control de todo. Gente adinerada, controla la sociedad, por muy cónsul que seas. Si ellos te dicen que no, te aguantas. Pero él se escapó con unas legiones hacia allí, esperando una victoria. Y hasta entonces, todos habían sido derrotados en Galia, porque usaban una estrategia de guerra que se llamaba la guerrilla. Que la guerrilla básicamente es, si yo quiero avanzar hasta Madrid, por ejemplo, aquí en España, y parto de Gijón, por el camino, las tribus aliadas con Madrid van haciendo una serie de escaramuzas y van diezmando el ejército. Para cuando llegue a Madrid, Madrid se pueda defender bien. Entonces, claro, tú piensas, unas legiones se mueven en grupos cuadrados, en cohortes. Luego enfatizo un poco más en lo que es una cohorte. Son como unos rectángulos de personas, por así decirlo. Y se mueven por caminos estrechos, que en Galia, ya lo ves, son praderas, caminos muy estrechos. Imagínate una legión, que son cinco mil legionarios, por un bosque. Es imposible. Entonces, todos caían, porque realizaban guerrillas por el camino y terminaban llegando diezmados y volviendo otra vez a Roma derrotados. Pero Julio César fue el único que consiguió conquistar la Galia y volver a Roma con un triunfo. Y eso que lo otorgó poder o un poco de repercusión, ¿no? Sí. Claro, a ver, en ese momento estaban en una lucha de poder Pompeyo, Craso y Julio César, que eran tres generales muy importantes en ese entonces. Pompeyo era una persona un poco, ¿cómo explicarlo? Un poco pícara, por así decirlo. Como que quería atribuirse cosas de Julio César a él. Cuando tenía una victoria, Julio César, él decía, pues fui yo. Porque claro, ahí no existía la mensajería, o sea, de móvil. Ahí lo que hacían era mandarte unos exploradores, que luego lo explicaré otra vez, a caballo hasta Roma y te podían tardar meses. Entonces, claro, si yo mando la información antes que tú... A quién crees al final, ¿no? Porque no hay medios para ver visuales. Es eso. Entonces, claro, tú puedes conquistar Asturias entera, pero antes de que tú acabes de conquistarla y mandes un explorador, yo te envío otro. Y llega antes el mío, obviamente, porque lo mandé antes. Entonces atribuye a mí tu victoria. Y luego está Craso. El Craso siempre estuvo a la espalda de Julio César y Pompeyo. Craso fue una persona que tuvo títulos, pero se sintió opacada por... Por estas dos figuras, ¿no? Por estas dos figuras. Y tuvo una gran derrota, que de ahí viene la expresión de Craso Horror. No sé si lo viste alguna vez. Sí, la verdad que sí. Pues Craso Horror viene de ahí, de Craso, que decidió partir a Partia porque era un lugar que nadie había conquistado, porque eran unos soldados de estepas y iban súper acorazados. En plan, Roma en ese entonces, junto a Grecia y tal, eran los únicos que usaban placas. El resto eran tribus. Entonces, los partos eran una civilización bastante avanzada en cuanto a armaduras. Y usaban una técnica que era caballos y arqueros, como la de los Hunos. Sí. Iban montados con armaduras pesadas, pero tenían los caballos para moverse más rápido que los legionarios. Entonces, tuvo una gran derrota Craso allí. Gran, gran derrota. Perdió muchísimos soldados y Craso fue capturado. Y le mataron echándole oro derretido en la boca. Le calentaron oro y le dijeron que por su afán de fortuna y de querer ser superior a Pompeyo y tal... Fue un poco metafórico su muerte, ¿no? Fue un poco, sí, un poco poética. Y dolorosa, quiero decir. Sí, dolorosa. Hay un agujero por detrás, ¿no? Quiero decir, al ser oro derretido, la temperatura no se... ¡Buah! Pero es muy dolorosa, debe ser horrible esa muerte. Casi prefiero que me maten con la espada y mira... Vale, no sé si preguntarte lo de la corte, esta forma de atacar. A la corte, vale. ¿Te acuerdas que me dijiste que tenías que explicarlo? Sí, sí. Era como, pues me gustaría que me explicases esos. O si prefieres explicar que tengo alguna pregunta acerca de Julio César y su muerte, por donde prefieres ir. Igual prefiero... Y Colopatra. Anta, también quiero hablar de Colopatra. Vamos a acabar un poco con Julio César y luego si quieres hablamos un poco del funcionamiento de la legión. Vale. Pues Julio César, durante su mandato, fue de hecho a Egipto a buscar apoyo para ir en contra de Pompeyo, que era el último que le quedaba ya como enemigo potencial. Para poder proclamarse como máximo emperador o dictador. Sí, porque al final todo es una lucha de poder. Como hoy en día en la política, es ahí igual, pero ahí era más a lo bestia. Ahí te mataban a cada... Así, en plan, una patada y pistas, ¿sabes? Entonces, Julio César fue hacia Egipto. Y ahí buscó apoyo con Colopatra. Y ahí fue cuando la conoció. Y surgió ese amor que aparece en todas las películas de Julio César, Colopatra, ¿no? Un poco morbo. No tendrían, yo creo, ¿eh? Sí, es un poco morbo. Es un poco morbo. Y además es un poco como curioso porque durante esas épocas también estaba con otra mujer Julio César. Que tenía... Cleopatra que fue como su cuncubina. Sí, cuncubina, sí, sí. No, literalmente. En ese entonces tenía una pareja. Sí, la sociedad de Roma era monógama. O era más liberal, como la sociedad de Grecia o... Era más liberal. Era más liberal. En plan... En plan... Seguían como una mezcla de ser muy tradicionales, por así decirlo. Por ejemplo, el ser homosexual estaba bien visto si eras tú el que daba, ¿sabes? Sí, como cierto machismo ahí en el sentido de... Es como... Es como si... Es como si tú fueses... O sea, como... Vale, si quieres ser homosexual, está bien, pero tienes que ser el hombre. Comillas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, no, no. Entonces, claro, si eras el pasivo te iban a decir... A ver... Y claro, el honor era muy importante. En esa época el honor era súper importante, incluso más que ahora. Entonces, claro, si eras el pasivo... Y se enteraban, porque igual no. Si no se enteran, pues mira. Pero si eras el pasivo y se enteraba a la gente... De hecho, en ese entonces... ¿Era castigado? A ver, no, no era castigado. Pero casi que era peor perder el honor a un castigo en plan... La flagelación o algo. Casi que era mejor que tenía unos latigazos y acercaba la cosa. Pero es que en ese entonces el honor era súper importante y la gente se suicidaba por el honor y todo. Hoy en día no. Hoy en día el peor es el honor y me voy a comer. Pero antes no. Entiendo. Y tuvieron un hijo que fue Ptolomeo, quizás. El hijo de estos dos. Sí. Que fue el último emperador. O, perdón, eh... Rey. No me sale. Sí, bueno, rey. Pero nunca lo llevó a decir que era hijo suyo, Julio César. Sí, en plan... Julio César tuvo un hijo en Egipto, que fue el que se proclamó... ¿Cómo se llama? El... Faraón. Faraón. Faraón, sí. Y yo decía... Era Faraón, no me salió. No me salió. Se proclamó Faraón y luego fue asesinado en una rebelión. Y Julio César tuvo... No un hijo, pero un hijo adoptivo, como un hijastro, que era Bruto. Y fue con la pareja que tenía en Roma. Sí. Que era la que yo te decía antes, que era la oficial suya. Que estaba como... No eran una pareja oficial, no estaban casados ni nada, pero eran una pareja de... Bueno, un noviazgo. Y... Bruto no fue hijo directo de Julio César. Que la gente siempre piensa eso. Siempre piensa que... Bruto, mi hijo. Era un hijo como si tus padres se separan y tu... Y tu madre se consigue un novio. No eres hijo de ese novio. Eres un hijastro en tal caso. Entonces, bueno, era un hijastro de Julio César. Y Bruto fue un personaje muy importante. Porque... Julio César lo vio como un hijo directamente. Y le llamaba hijo, incluso. Y... Le enseñó tácticas de... General y tal, porque quería que le heredase el legado que tenía Julio César. Cuando ya era dictador y tal. Y un día, en el IDUS de marzo, Julio César entró al Senado. Entró como otro día más para una sesión y tal. Y... Lo asesinaron entre todos los senadores. Y Bruto, su propio hijo, al que Julio César depositó la confianza, fue uno de los que le asestó una... Traicionó. Traicionó directamente. ¿Cómo lo mataron? ¿A palos entre todos los senados? Apuñaladas. Apuñaladas. Tenían dagas escondidas en el... En la manga. Porque antes tenían eso, unos trajes. Un poco Assassin's Creed. Un poco Assassin's Creed. Sí. Además, Bruto aprovechó la confianza para ir pasando información de Julio César al Senado. Para que el Senado fuese tramando ya todo. Y... De hecho, Julio César cuando murió, hay una frase muy célebre de él, que es... Tú también, hijo mío. Porque cuando le estaba matando, dijo eso, en plan... Tú también, hijo mío. Yo tenía en mente un asesinato más con veneno en la comida o en la bebida o algo así. No sabía que le habían apuñalado. Veintipico apuñaladas se habían sido. Veintipico apuñaladas. No sé, uf. ¿Y por qué exactamente quisieron matarle? Por ese... Porque era el dictador y acaparaba todo el poder. O gobernaba con puño de hierro. ¿Por qué fue exactamente? A ver, realmente, el ser dictador no tiene por qué conllevar una opresión. A ver, la gente lo ve como el dictador y ya les recuerda como a Franco, Hitler, tal. Ser dictador realmente no tiene por qué ser algo opresor, por así decirlo. Simplemente un dictador, la única definición de dictador que hay es persona que concentra los tres poderes. No hay mucho más. En Roma, el ser dictador era una figura política normal porque de vez en cuando se organizaban elecciones entre el Senado y la gente influyente de Roma. Y salía un cónsul, lo que te comenté antes. Pero en momentos de crisis, en los que no salía un cónsul, porque no se decidían para votar o salían muy dispares, tal, una persona se autoproclamaba dictador. Simplemente porque en momentos de crisis no se va a quedar sin gobierno Roma. Aparecía una figura para sustituir al cónsul y cuando apareciese un cónsul, el dictador ya se iba. No tenía por qué ser algo negativo. Y nada, le mataron simplemente porque no querían que estuviese Julio César. Políticamente no les interesaba. Era un enemigo directo del Senado. Julio César siempre desacató órdenes del Senado, fue en contra de ellos. Y en cuanto vas en contra del Senado, date cuenta que el Senado es más fuerte que tú. Es un grupo de... que era un grupo de sabios. Eran filósofos, terratenientes... Eran gente con mucho dinero, mucho poder. Y por muy emperador que tú fueses, muy dictador lo que tú quieras, si te querían matar, te mataron. Es un poco lo que pasa siempre a lo largo de la historia, que la persona que es un poco diferente al resto, que no acata las órdenes del resto, que se va un poco más por su cuenta, siempre acaba bastante mal. Por una forma o por otra. El siguiente punto que quiero tocar es, una vez que muere ya Julio César, hay como una especie de guerra por el poder entre Octavio Augusto, creo que está Marco Antonio por otro lado, si no me equivoco. ¿Cómo fue todo este periodo un poquito más, quizás, revuelto? Vale, a ver, primero Marco Antonio, que se me olvidó explicarlo. Era una mano derecha de Julio César. La acompañó toda la vida y fue una persona súper importante para Julio César. Era como un hermano para él y se llevaban genial. Era otro general también, bueno. Y de hecho, Marco Antonio vio cómo Julio César era asesinado delante de él. Pero claro, no podía hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Contra... Contra muchas personas. Contra 40 personas. A ver, ¿tú qué vas a hacer? A ver, no. Era imposible. Eres etsio. Era imposible. Y le dolió tanto esto que buscó una venganza, aunque no podía realizarla porque no pudo. Era una venganza indirecta, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, eso que tú comentaste, era una guerra civil que sucedió después en la que Octaviano era otro general, por ese entonces no era un emperador todavía. Era un general que accedió al poder y el Senado le presionó para que persiguiese a Marco Antonio. Porque ya sabes, al final, por mucho poder que tengas, el Senado te manda. Entonces le mandó para que fuese por Marco Antonio. Al final, la gente amaba a Julio César porque el pueblo quería a Julio César por los logros que había tenido. Entonces el Senado rectificó y dijo, no, ahora vete a por los asesinos de Julio César. Porque habían sido exiliados. Tuvieron que huir porque la gente iba en contra de ellos y tal. Y tal y bruto, huyó hacia Grecia, junto al resto de asesinos. Entonces Octaviano empezó la persecución de los asesinos y la acompañó Marco Antonio. O sea, primero fuiste perseguido y ahora te acompañas, ¿sabes? Un poco gracioso, pero bueno, al final así funciona la política. Así funciona, sí, sí. Depende del interés, ¿no? Depende del interés, sí. Y nada, fueron a Grecia, montaron cuatro campamentos porque era bruto. Otro de los asesinos como general, por un bando. Y luego en otro bando estaban Marco Antonio y Octaviano. Marco Antonio estaba en el campamento de la derecha y Octaviano en el de la izquierda. Estoy intentando situarlo mentalmente. Vale. Porque al final los romanos hacían una guerra un poco como de campamentos. Siempre que podían se asentaban en un campamento. Luego te voy a preguntar acerca de cómo eran las guerras de los romanos. Lo que tú bien dijiste de la legión y cómo hacían las guerras. Sí, claro. Pues nada, había cuatro campamentos. Octaviano hizo una carga contra uno de los asesinos de Julio César. Volvió con una derrota, Octaviano. No acabó derrotado, pero es una derrota para ellos. Una mala moral caída. De momento pintaba mal para los defensores de Julio César. Realizó otra carga más con la que consiguió echar del campamento a los asesinos de Julio César. Entonces huyeron hacia una colina. En esa colina se quedaron. Octaviano volvió al campamento. Marco Antonio hizo otra ofensiva hacia el otro campamento. Y consiguieron ganar. Consiguieron replegarse lo bruto, que era bruto el de este campamento. Y el que estaba en la colina decidió suicidarse, porque no sabía si bruto había huido o no. Para él había sido una derrota, porque desde la colina no veía si habían huido o no. Porque si huyen, te puedes volver a formar para otra contraofensiva. No vieron que hubiese huido nadie. Pensaron que habían sido derratados. Se suicidaron. Bruto terminó deprimiendo las armas también. Y al final fue así como acabó la guerra civil por la muerte de Julio César. Y Octaviano, después de eso, se proclamó a Augusto. Que Augusto era el título de emperador. Augusto César, Octavio, o algo así. Llevaba un César en el nombre, creo. Ahora no creo en qué posición lo tenían, pero los nombres romanos solían tener muchos nombres y apellidos. En plan, Gneo, Julio, César, tal, tal. O sea, era normal que tuvieses César por ahí. Y ya ha llegado a este punto, empieza lo que viene siendo ya toda la época del imperio y demás. Con las dinastías, que hubo bastantes dinastías, que tengo entendido. ¿Podrías explicarme un poquito alguna dinastía de las más importantes? La Flavia, creo que fue cuando se hizo el coliseo romano. Pero sobre todo la de Trajano. Yo creo que es una de las más importantes. A ver, las dinastías realmente eran como sucesores de una misma familia que van ascendiendo al poder. No sabía decirte mucho sobre estas familias, pero lo que puedo comentarte es que las dinastías eran personas como mi apellido, Juan. La dinastía Juan, será un poco raro. Van yo asciendo al poder, luego le doy el trono a mi hijo, mi hijo se lo da a su primo. Entonces todos con el apellido Juan forman la dinastía Juan. Y se le solían atribuir ciertos valores a las dinastías. Cada dinastía tenía un valor. Sí, un valor que la sociedad le asignaba. Depende de cómo te viesen, a tus emperadores que estuvieron durante esas épocas, decían, vale, esta dinastía no la queremos para nada, son unos tiranos, estos tal, estos tal. Y luego los coliseos. Los coliseos romanos fueron un método de entretenimiento para la sociedad increíble. A la sociedad le encantaban las muertes, es así. Sí, lo había pensado para preguntar luego, pero te lo voy a preguntar ya, porque no me aguanto. Hemos visto películas donde hemos visto innumerables veces coliseos, gladiadores, todo este tipo de cosas. Era tal cual se ve en las películas. Cambiaba en algo, se mataban literalmente unos con otros, contra animales. Vale, a ver, los gladiadores, para ellos era como un oficio, un oficio realmente. Para ellos era un oficio, eran súper amigos entre ellos. Eso de que se llevaban mal y tal, eran amigos. Eran amigos. No es coña, simplemente tú y yo somos gladiadores y estábamos tomando un café antes de la batalla. Bueno, un vino en esa época. Bueno, pues no me cortes el brazo, ¿eh? ¿Sabes? Era así, literalmente era así. Eran amigos. Bueno, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, ¿no? Y antes de las batallas siempre se organizaba un banquete. Siempre. Y era como un banquete en el que los gladiadores comían, bebían y tal. Y estaban amigos. Luego te mató en el coliseo y... Pero bueno, de Chile, ¿eh? Nada, pero de Chile. Hostia. Sí, y como las películas lo muestran, sí. No tan épico como lo ponen en las películas, porque las películas te ponen combates de 20.000 horas, que me cortas el brazo, sigo. En la vida real, en cuanto recibes un tajo, ya pierdes estamina. Por mucho que quieras seguir y tal, mira. Era muy respetado el honor. Muy, muy respetado el honor. Lo del Julio César haciendo así, tal, tal, lo del dedo, no hay ningún texto que lo ratifique. Así que no puedo... Pero no decidía quién vivía y quién moría, ¿no? Era el Julio César, perdón, el emperador. Lo decidía, pero en base a lo... Viendo cómo combatieron y lo que la gente aguchaba. Y yo como gladiador sobrevivo a una batalla. Yo vuelvo a... O estoy obligado a volver a participar en otra batalla. O ya si sobrevivías al Coliseo, ibas por libre y ya podía ser... Vale, el sobrevivir al Coliseo te daba ciertos derechos. O sea, daba una posición de poder y te podía dar incluso la libertad, pero para ellos era como ser atletas. El Coliseo para ellos era como correr, ir al velocímetro a correr. Entonces a la mayoría les gustaba, comillas. Algunos estaban por obligación porque eran esclavos y eran obligados a matarse. Pero para muchos era un oficio. Narciso era un gladiador muy conocido, pero el título suyo era atleta. Era atleta. Y lo veían como un oficio, como me lo paso bien y tal. Y era súper honrado porque era un lugar donde podías recuperar la honra tuya. Porque además las muertes allí eran súper respetadas. Yo te mato de una manera rápida. No te apuñalo el costado y te dejo morir ahí. Había una manera muy común de matar en el Coliseo, que era con la espada. Te la clavaban aquí y te la insertaban a través de la clavícula en dirección al corazón. Hostia, ahí te pillaba todo. Pulmones, vamos, para casa. Hacían así y tal o temprano, pues mira, te morías seguro. Y si fallaba el corazón, no te preocupes que vas a morir desangrado fijo. Y había una figura, que no acuerdo qué nombre tenía, que después de la batalla, cuando ya no había nadie en el Coliseo ni nada, pasaba con un martillo así por la arena y mirabas si estabas vivo. Te iba mirando, porque a veces no te adignaban partes vitales y seguías vivo, desangrándote, pero vivo. Entonces venía con un hierro hirviendo, te quemaba, y si te hacías así es que estabas vivo y con el mazo te hacías así en la cabeza. No es coña. Y eso no lo veían como algo gore, por así decirlo. Lo veían como... Algo normal, ¿no? Lo veían normal y como algo honrado. Honrado, en plan, para acabar con tu sufrimiento, qué bueno soy, te rompo la cabeza. Curioso. A ver, cambió mucho la sociedad hoy en día, ¿eh? La verdad, un poquito. A ver, pues hace mucho ya. Pero... Te voy a preguntar... La época de los cinco grandes emperadores de Roma. De esos cinco, ¿te gustaría relatar acerca de uno? Te voy directamente ya. A ver, lo de los cinco grandes emperadores... Se conoce así la época. No sé si realmente fueron cinco grandes emperadores o realmente... No, yo creo que de Roma no es de lo más interesante lo de los cinco emperadores. Hay cosas mucho más interesantes, en mi opinión, como siempre es mi opinión. Pero es libre de decirlas. Pero lo de los cinco grandes emperadores... No sé qué decirte porque nunca me entusiasmaron mucho, la verdad. Literalmente hay emperadores muchísisísimo más interesantes, como Calígula, que lo oíste seguro. No lo oíste nunca hablar de él. Me suena un poco, pero no tengo ni idea. ¿Te suena, Dani? Calígula fue uno de los tres emperadores locos de Roma. ¿Antes de estos cinco o después? Fue poco después de Julio César. Fue de los siguientes. Bueno, perdón, de Augusto. ¿Y cómo era? ¿Cómo fue su reinado? Pues Calígula... A ver... Calígula... Se leía... Es Calígula. Bueno, no explicaron de bien el nombre. No se llamaba Calígula. Era germánico. Pero Calígula fue un mote despectivo que le pusieron en su paso por las legiones. Porque cuando tú venías de alguien poderoso, por así decirlo, se te instruía para la legión por si algún día te convertías en legionario. O general o algo así. Entonces estaban unas sandalias que las que llamaban los romanos, con tacos y tal, que eran súper pioneras en ese entonces. Y eran unas sandalias de cuero, mal hechas y tal. Y se llamaban Caligáes. Y Caligáe... Esas Caligáes a Calígula le quedaban mal. Bueno, a germánico. Entonces le empezaron a decir Calígula, Calígula, jajaja, Calígula. Que ahora parece un nombre normal, pero era como llamarte calzonazos, pantalonitos, era algo muy despectivo y a Calígula no le gustaba nada. Pero la sociedad le marcó ese nombre y entonces se le quedó emperador Calígula. Es súper curioso. Y bueno, ¿y por qué le llaman el emperador loco? A ver, hay mucha discrepancia en esto. Te voy a explicar ahora por qué. Calígula, bueno, germánico, voy a decir Calígula porque la gente seguramente lo conoce más por Calígula. Era un emperador, bueno, nació como un niño. Era un niño, hijo de una familia poderosa y en ese entonces había un emperador que era Tiberio. Tiberio, ¿vale? Este emperador buscaba que Calígula, o sea, que la familia Calígula fuera asesinada, apresada, tal. Calígula vio morir a su padre, su familia apresada entera. Ya tuvo una infancia jodida. En su momento de adolescencia, juventud, que es cuando ya te empiezas a instruir para general o donde tú quisieses ir, fue llamado a una isla en la que estaba el emperador. Porque el emperador quería que Calígula fuese el sucesor a él, él o su hijo. ¿Y por qué lo quería? ¿Por la cara? Era porque sabía que era una persona de una familia poderosa y le veía madurez, por así decirlo, que realmente no hay muchos textos que rectifiquen que por qué quería Calígula, pero se creía que era por eso, porque venía de una posición de poder de familiar, que ya te dije que las familias eran muy... familias poderosas eran muy importantes en esa época. Entonces le llamó a la isla donde Tiberio vivía una vida de lujuria, no digna de un emperador. vivía con mujeres, con mujeres de pago, ¿sabes? Con las cariñosas. Con las cariñosas, vivía con cariñosas, con sirvientes, una vida que no era para un emperador. Vivió en el exilio, literalmente, dejó a Roma vendida. Llamó a Calígula y a su hijo para empezar la instrucción a ellos dos y entonces decidir quién iba a ser el emperador. Ella estaba viejete en ese entonces y le torturó mentalmente a Calígula. Le torturó. Le hizo ver cosas que no debería ver un joven, un niño, como él teniendo sexo con cariñosas. Le vio asesinatos, vio a gente conocida morir. Le dio incluso poder a Calígula para que viese que su palabra podía llegar a asesinar a gente. Entonces, la guardia pretoriana, que era la guardia personal del emperador, que eran soldados de élite, que incluso a veces tenían mucho poder más que el emperador. Suele pasar, ¿eh? Sí, porque claro, al final, tu guardia muy cercana a ti, se te escapa el puñal y uy, ¿sabes? Uy, son bastantes, encima, es un buen número. Sí. Pues entonces el jefe de la guardia pretoriana fue asesinado por orden de Calígula. También. Entonces Calígula empezó a romperse mentalmente desde pequeño. Tuve una infancia muy jodida. Entonces, compitió también contra el hijo de Tiberio, que ambos querían ser emperadores, como es entendible. Y al final se envió Calígula, el emperador, porque el hijo era un hijo muy sumiso. El hijo de Tiberio era un hijo muy, muy sumiso, que estaba todo el rato temiendo a Calígula. Le temía, en plan, tenía miedo de que le asesinase por la noche. Nunca pasó, pero tenía el miedo ese. Ascendió Calígula al poder. Se cree que realizó incesto con las hermanas. No, hombre, no, no. Bueno, era más normal, ¿no? No, estaba muy mal visto. Ah, bueno. Sí. O sea, igual lo patento España. Lo patento España. Sí. No, el Calígula. A ver, es que esto es lo de siempre. Aquí no hay ningún texto que lo ratifique. Luego explico por qué digo esto. Sí, claro. Bueno, se cree que Calígula era infértil. Se cree. Se cree. Porque tuvo varios intentos de tener sucesión. Era lo importante para un emperador que su legado siguiese. Pero no lo consiguió. Ahora viene lo que te digo. Se dice que tuvo relaciones sexuales con su hermana. No pudo tener nada. Con su otra hermana. Tampoco pudo tener nada. Se encariñó de la hermana. Bueno, te digo esto porque luego Calígula, como casi todos, no, como la mayoría de emperadores, fue asesinado. Lo mató la guardia pretoriana. Su propia guardia. Su propia guardia. En la parte baja del palacio, en una zona de celdas. Bajo abajo. Y junto al Senado, la guardia pretoriana la asesinó. Y claro, el Senado tenía que justificar ese asesinato. Entonces empezó a difamar. Calígula era un loco. Tal, tal. Empezó a inventarse historias. O sea, que fue el villano de una historia mal contada o... Es lo que yo siempre digo. ¿Calígula fue un loco o fue víctima de la historia? Es que esto ya es a debate. Porque, a ver, está claro que algún punto de locura debía tener. Porque, quieras que no... A ver, hacerlo con tu hermana, como que en plan... ¿Sabes? Normal no es, ¿no? Claro, pero no se sabe si eso se lo inventó el Senado. Para joder más la imagen de Calígula y que justificar más su asesinato. Y también se dice que declaró la guerra al dios del agua. O sea, al dios del mar, perdón. Se cree que le declaró la guerra y que mandó a los legionarios golpear el agua. ¿Le declaró la guerra a Poseidón? En Roma es Poseidón, en Grecia es Neptuno, ¿no? O es al revés. No, creo que es al revés. O sea, ahora me lío. Neptuno. Neptuno, que son los planetas. Es en Roma, es verdad. Es Neptuno. Es Neptuno Poseidón, es el de la guerra. Perdón. Nada, es Neptuno declaró la guerra al dios del mar. Neptuno, vaya. Y mandó a los legionarios golpear el agua con las espadas. Un poco como hacemos cuando somos pequeños, ¿no? Que vamos a la playa y decimos, me cago un... Ven, ven, ¿sabes? Picamos al mar, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro. Pero es que esto, otra vez, no hay ningún texto que lo rectifique. Se cree que es otra invención del Senado para decir, jaja, estaba loco, le matamos. Pero bueno, a ver, está claro que algo de locura debía tener. Tenía ataques de ansiedad. Tenía una enfermedad, que ahora no me acuerdo el nombre, que te provoca convulsiones por nervios. En plan, no es ataque de ansiedad. Epilepsia. No es simplemente que por nervios. Sí. Convulsionas, te desmayas y tal. Y era por tensión, ataques de nervios. A ver, tú ponte que eres emperador y que la presión que debes tener, la tensión de que te maten, ya solo por eso es un poco alta, ¿no? Claro. Es que es eso. Y era eso, que tenía un miedo a morir, Calígula, pero increíble. Desde pequeño, desde que empezó su mandato como emperador, tenía un miedo increíble a ser asesinado. No vio a su padre, habías dicho, o madre asesinado. Padre asesinado, madre apresada, y hermanos y familiares y tal. Su familia entera. ¿Asesinado o apresada? Y tenía un miedo, porque encima se lo inculcaron, el miedo este. Empezaron a decirle, oye, ten cuidado con la guardia pretoriana. Oye, ten cuidado con este que te mata. Cuidado este. Entonces empezó a comer la cabeza y empezó a decir, no puedo fiarme de nadie, solo me fío de mí mismo. Y se encerró en su cabeza. Y eso al final te provoca un poco locura. Porque tú imagínate que vas por la calle, me mata el taxista, me mata el médico, me mata tal, me mata. Estás loco. Al final dices, si tienes miedo a que te mate todo el mundo, vas a desarrollar locura seguro. Y nada, cuando fue asesinado Calígula, le sucedió Claudio, el tío. Claudio, ¿vale? Y Claudio le ascendieron al poder porque pensaron que es una persona tonta. Que le podrían manejar, ¿no? Que le podrían manipular. Pero al final fue lo contrario. Era el típico chaval que tú le ves pinta de tontín y dices tú... Que sobrepiensa. Sí, en plan, este tontín le ponemos en el poder hasta que encontremos a otra persona, luego le matamos y metemos al siguiente. Y next. Y next. Pero al final Claudio fue un emperador muy inteligente. Bueno, muy inteligente. Igual no tanto como Julio César, pero se confiaron, dijeron, va, este tontín que seguro que le manipulamos. Pues al final fue el manipulador él. Es eso. Calígula fue una historia muy curiosa de contar, vaya. Porque, lo que te digo, abre debate. Mucho debate. Y como esta de Calígula hay alguna más que igual se haya distorsionado con el paso del tiempo o pensamos que es de una forma y era de otra. La mayoría de Roma, realmente. Sí, ¿no? La mayoría de Roma la gente piensa de una cosa y es otra. Es el problema. Que lo que te quería decir, lo de los documentales, lo Hollywood y tal, es que desinforma bastante. Desinforma muchísimo. Por ejemplo, ¿de qué color vestían los legionarios? ¿Rojo? No sé, no sé. Te lo ponen de rojo siempre. Sí, ¿no? No vestían de ese color. ¿De qué color vestían? De lo que pillasen. Era así. Como el pijama. Claro, ellos tenían, a ver, tenían una uniformidad, pero no de color, de vestimenta. O sea, van siempre las mismas armaduras, la lórica jamata, segmentata. La segmentata, bueno, era la típica armadura que conoce todo el mundo, que es la de placas romanas. Sí, que va por aquí, ¿no? Luego está la jamata, que es cota de malla. Una cota de malla que no te protege de punzadas, pero sí de tajos. Bueno, esa uniformidad la seguían, pero los colores no, porque los pigmentos eran muy caros. Muy, muy caros. Y el legionario se costeaba todo, todo su uniforme. Entonces, claro, ¿perdías el casco? Te lo pagabas. ¿Tenías que teñir tu ropa porque te gustaba el morado? Lo pagabas. Y claro, los pigmentos eran súper, súper caros. Lo que pillaban. La tela, blanca. Si querían tintarla, azul. Era, la uniformidad no existía. De color. La puso Hollywood para decir, vale, estos romanos, estos tribus, para que visualmente los diferenciases. Pero no podías ver los legionarios blanco, azul, rojo, tal. Lo que sí es verdad es el color del plumero. Esto sí era rojo. Era para mostrar rango. Hostia, pues mira, eso no lo sabía. Es que, como siempre ves las películas desde pequeño, ¿no? Pues creces pensando que es de una forma y al final eres de la otra. Y dices tú, pues iban con lo que pillaban, ¿no? Depende del dinero que tenía, para teñir o no. Tengo dos preguntas. No sé por dónde tirar. Yo creo que voy a tirar por el primer... Vamos a ir al final del Imperio, yo creo. Ya para la parte. O sea, el último emperador bueno, entre comillas, porque se conoce como bueno, fue Marco Aurelio. Filósofo estoico también y bueno. Tuvo un libro muy famoso, por cierto, te lo recomiendo. Meditaciones. ¿Cómo era Marco Aurelio? Y sobre todo, ¿qué pasó cuando murió y llegó cómodo al poder? Que fue un desastre, creo. Es el malo de Gladiator. ¿Cómo fue todo este periodo? A ver, Marco Aurelio. Fue un emperador filósofo, como tú dijiste. Promulgó unas ideas al pueblo muy importantes. Y produjo un estado de bienestar social muy, muy bueno. Es increíble. Fue de los pocos... Bueno, pocos. De unos pocos emperadores que hizo que Roma fuese buena. Luego me gustaría añadir a Aureliano. Venga. Y nada, estuvo en la gran parte en la zona de Germania. Que Germania era, bueno, lo que conocemos ahora de la zona de Alemania y tal, que es próxima a Francia. Esa zona de allí tirando a Alemania, Bélgica, tal, Suiza. Esa zona se llamaba Germania. Era una zona de tribus en la que en la frontera están aposentadas legiones con Marco Aurelio defendiéndose. Porque constantemente realizaban incursiones. Los de la tribu, venga, pam, perdían. Porque siempre perdían. Pero las incursiones molestaban al final. Tenías que tener legiones porque si no te comían territorio. Estaba ahí Marco Aurelio. Fue asesinado. O sea, perdón, murió enfermo. Murió enfermo y su esposa se suicidó. ¿Tras su muerte? Sí. En plan, por depresión, ¿eh? No, había sido porque puso los cuernos a Marco Aurelio. Si mal no recuerdo, le puso... No, no. Es que había estado en un momento de crítico Marco Aurelio en el que se creía que iba a punto de morir. Entonces ella, por miedo a... Porque claro, si tú eres emperatriz, es un título. Pero es un título que no tienes poder. Eres la emperatriz del emperador. El que tiene el poder es el emperador. En la emperatriz simplemente eres la novia, la pareja. Es la pareja del emperador. Y en cuanto muere el emperador, tú acabas en los lobos. Y claro, ella le llegó la noticia a Roma, Roma ciudad me refiero. Sí. Llegó la noticia a Roma ciudad de que estaba muy crítico Marco Aurelio. Que al final no murió. No le pasó nada, pero sobrevió. Pero estaba crítico. Entonces ella dijo, ostras, que si muere el emperador yo no tengo nada. Tengo que buscarme, tengo que agarrarme a algo. Y dijo, este senador, si me agarro a él... Claro, y vivo del cuento, ¿no? Sí, bueno, vives del cuento para sobrevivir. Claro, claro, al final es buscarte las castañas. Sí, claro. Y dijo, bueno, pues nada, me lo ligo, lo seduzco tal. Y bueno, al final ella fue llamada a la frontera de Germania, vio a Marco Aurelio vivo, se quedó con una cara de pan. Y le dijo, oye, me he enterado de esto. Le he hecho cosas en cara a Marco Aurelio. Ella dijo, me suicido. Pues muy mal Marco Aurelio, porque en teoría si es estoico tendría que aceptar las cosas que pasan a su alrededor y no darle más importancia a la que tiene, etc, etc, ¿no? Si es estoico, muy mal, ¿eh? No, pobre, pobre, pobre. A ver, también es entendible que le rompió el corazón bestial. Claro, joder. Casi mueres y encima te enteras de eso. Él no entendía que tenía que ganarse la vida. Yo también lo hubiera hecho, lo siento mucho Marco Aurelio, pero... Es que es eso, morir, ¿no? Es eso, morirme. Y prefiero, mira, con quien sea. Me agarro a donde sea para sobrevivir y mira, y ya está. Ella se lo explicó. Se lo explicó, sí. ¿Y lo aceptó? ¿Seguieron juntos o...? Lo aceptó, pero ella no podía con la honra, lo de siempre. Con la culpa, ¿eh? No podía con la culpa, la honra suya estaba ya un poco manchada y se terminó suicidando. Luego, después de Marco Aurelio, vino Cómodo, que es otro personaje que trae mucha polémica, mucha polémica, porque fue el típico joven que no estaba hecho para ser emperador. A él le gustaban otros oficios, que no era emperador, pero le tocó a él. Marco Aurelio depositó en él la confianza. Marco Aurelio sabía que él no valía para emperador. Que era su hijo. Marco Aurelio sabía que Cómodo no valía para emperador. Que no valía. Intentó enseñarle cosas. No podía, porque al final, si tú no quieres, por mucho que te enseñen... Claro. Entonces, él sabía que no valía para emperador, pero aún así declaró como heredero. No se sabe por qué, pero se cree que es por el amor de padre este. Que aunque no vales, pues mira, te pongo de heredero porque eres mi hijo. Entonces, bueno, Cómodo, cuando ascendió al poder, ya antes no estaba preparado, ahora mucho menos cuando tienes ya el cargo encima, en tu espalda, Roma entera. ¿Qué pasó? Que hubo un momento de crisis bestial. Cómodo fue conocido como el emperador gladiador. Y no es por la película. Es porque... O sea, no. Que no es como en la película que te muestran de... Venga, voy a combatir contra Maximus. Cómodo luchó en... ¿Cuánto? En ciento veintipico combates en el Coliseo. Y sobrevivió en todos. ¿Ciento veintipico contra la gente? Contra animales. Contra gladiadores solo. Solo gladiadores. Y sobrevivió. Pero tenía algún armamento superior al resto. Él contaba con espadas y los otros con no. Hacía trampa. ¿Qué tipo de trampa? Desafilaba las espadas de los otros. Los drogaba, los bebía. O sea, luego luchaba con la situación de emperador. Que quieras que no, si tú luchas contra el rey de España, vas a ir con miedo porque no quieres matarle. Porque si le matas, ¿qué va a pensar la gente de ti? Entonces luchaban más suave contra el emperador. Además, los gladiadores se costeaban su armamento. Un gladiador no se podía permitir lo de un emperador. El emperador te venía con una armadura, con un león aquí de oro. Una lanza, una espada, la mejor espada, ¿no? Me imagino. Entonces al final sumas todo y está claro que Comodo iba a ganar. Y eso le provocó una mala reputación entre los gladiadores porque se enteraron. Y Narciso fue el que entrenó a Comodo para combatir en la arena. Y luego Narciso fue el que mató a Comodo. ¿Narciso fue quien mató a Comodo? Le estranguló en los aposentos de Comodo. ¿Y por alguna razón? ¿Por enterarse de esto? Porque por muchos motivos, en plan... Comodo sumió a Roma en una crisis bestial. Por un lado. Luego tenía una mala reputación entre los gladiadores y la sociedad por la crisis. Entonces eso hizo que el Senado otra vez organizase un complot contra él. Y a ese complot se unió Narciso, que tenía un odio hacia Comodo por la traición que le hizo, en plan, venga, yo, atleta, te enseño a combatir, para que combatas, que a ti te gusta mucho el combatir, cómodo, y luego me traicionas haciendo trampa. Cuando la honra es muy importante, pues te mato. Entonces se unió al complot y la mano ejecutora fue Narciso. Pero el complot fue de senadores y tal. Incluso de la pareja de Comodo también. Estuvo en el complot la pareja de Comodo. Que era una esclava antes. Sí, se casó. Bueno, se casó. ¿Se estuvo con una esclava? ¿Cómo? Sí, una sirvienta. Bueno, en ese entonces los esclavos eran sirvientes también. Era una sirvienta. Se enamoró de una sirvienta. Es como el meme este de los pibes cuando ven a la cajera de Madonna. Lo literal. Fue así, fue así. Sí, sí. Se enamoró de una sirvienta. Y al final, bueno, la sirvienta hizo el complot con el Senado. Narciso terminó matándole. Aprovechó el bug de decir, hay un complot, me uno y soy la mano ejecutora porque tengo un asco a Comodo que no puedo con él. Pues muy interesante. Después de Comodo, ¿hubo algún emperador remarcable para hablar, tú crees? O ya fue un poco en decadencia, en decadencia, hasta que cayó el imperio romano y... A ver, tuvo... Y además, si no te pregunto otra cosa. Romo tuvo... Romo, sí. Roma tuvo muchas crisis. Muchas crisis. Al final, como un imperio, tienes altibajos. Claro. A Octaviano le tocó una época de paz, de mucho progreso social. Luego, a otros emperadores le tocaron épocas un poco jodidas. Como Aureliano, que vino después. Es un emperador más tardío. Es verdad, Aureliano. Que querías hablar de él, ¿no? Sí, mira, si te lo digo por este tema. Sí. Aureliano, para mí, fue de los mejores emperadores que tuvo Roma. Roma estuvo en una época en la que Roma estaba partida. Pero partida no geográficamente, sino políticamente. Había 30.000 personas que querían el poder. O sea, lo tenía Aureliano. Pero 30.000 personas querían el poder. No sé cuántos generales querían robarle el puesto y, por lo tanto, matar a Aureliano. Están... En ese entonces, Roma, había gobernantes. Que, bueno, al final el estado romano se jerarquiza en miles de puestos. Que vas bajando y terminas en legionario. Y uno de ellos es gobernante. Que gobernante es el que dominaba unas tierras concretas. Como para diluir un poco el poder del emperador. En plan, para que no lo haga todo el emperador. Entonces, los gobernantes. Estaba Tétrico. Que Tétrico fue un gobernante de la Galia. Y era la Galia romana. Que estas cosas son como unas mezclas de romanos y tribus. Es un poco extraño de explicar. Eran como gobernantes. Por ejemplo, Zenobia. Era la gobernante de... De la zona de Egipto de Roma. Entonces, ahí había una mezcla de... De soldados egipcios y romanos. Eran egipcios con armaduras romanas. Muy extraño. Entonces, estaba eso. Tétrico, Zenobia, Aureliano. Sí. Y usurpadores romanos. Que estaban en Italia. Pero eran personas que querían robarle también el trono a... El título a Aureliano. Entonces, Aureliano tuvo que enfrentarse a una crisis increíble. Pero increíble en Roma. Tuvo que enfrentarse a una crisis. Solucionarla. Una crisis política. Que era esto. El problema con Tétrico. Que quería matar a Aureliano. Zenobia aliada con Tétrico. Tétrico va a matar a Aureliano. Tuvo que enfrentarse a miles de legiones. Se enfrentó contra romanos, al final. Y consiguió ganar. Y unificó Roma otra vez. Bajo una única persona. Estableció como, bueno... Una paz política, entre comillas. Dentro de lo que cabe. Lo quería recalcar porque, al final, Aureliano, para mí... Se enfrentó a una situación romana superior. Llega a ser otro. Igual el imperio romano hubiese ido ya más para abajo, ¿no? Igual hubiera desaparecido ya, ¿eh? O se hubiera, al menos, fragmentado. ¿Cuándo estuvo Aureliano? Más o menos. Más o menos estuvo en el siglo... Cinco o cuatro, ¿qué puede ser? Ah, pero voy a parar al final. Bueno, sí, míralo. Déjame chequearlo porque me parece que era... ¿Que formó parte de los cinco grandes emperadores o fue antes? Antes, ¿no? Sí, sí, fue antes, fue antes. Fue el siglo, 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 tres. Siglo tres, sí, antes. Antes, antes. Sí, pues fue uno de los mejores emperadores, mi opinión. ¿Y Trajano? ¿Qué opinas de Trajano? La época de Trajano. Trajano no sé mucho de la verdad. No, no. De cuando conquistaron Bretaña. Bueno, Inglaterra. Sí, a ver, es... Es un poquito cuando el imperio romano abarca su máxima extensión, ¿no? Yo, en plan, Trajano no sé mucho, pero de la conquista de... Bueno, conquista. Intento de conquista de Gran Bretaña. Porque, bueno, lo intentaron, fueron repelidos unas cuantas veces. Y, bueno, de hecho, Julio César me parece que había sido el que había intentado ofrecer la idea de ir a Gran Bretaña o algo. Y se había tomado como un loco, bueno, como al final. Pues al final lo hicieron. Al final lo hicieron, bueno. Pero, al final, como tú dijiste, la conquista de Gran Bretaña fue el momento cúspide de la expansión romana. Y de ahí ya fue todo a menos, a menos. Doblándose el papel hasta que terminaron un cuadradito así. Y desaparecieron. Comillas. Que, bueno, luego si quieres te explico una cosa que es un dato muy curioso. Y nadie sabe. Bueno, si quieres te lo puedo explicar ahora. Venga, dispara. El título de Imperio Bizantino, que esto ya es de la parte final. Pero, bueno, te lo comento ahora, pero luego, vamos, si quieres, ya la parte final. El Imperio Bizantino fue un imperio que abarcó zona Turquía, Grecia, un poquito los Alcanes. Y, bueno, continúa. En plan, sí, bueno. Luego, si quieres, recalcamos un poco más el Imperio Bizantino. Para dar un poco de contexto, el Imperio Bizantino fue la parte del este de Roma. Cuando se vio en dos, bueno. Luego, si quieres, recalcamos un poquito más. Y, claro, había un título, que era el título de Emperador Bizantino. Cuando el Imperio Bizantino cayó, ese título seguía estando, porque es un título. Y tú teniendo ese título, si aparece el Imperio Bizantino, tengo ese título, es mío. ¿Sabéis quién lo heredó? ¿Quién? Los Reis Católicos. Te lo juro. Lo compraron los Reis Católicos al último emperador. O sea, que la zona del Imperio Bizantino les perteneció. Pertenece a España. ¿Segue perteneciendo a España? Si aparece por algún casual. O sea, que Turquía, Grecia, Bulgaria, un poco de Montenegro, Kosovo... Pertenece a España. Sí, lo que se... Mamaradía Adriático y tal es España. Bueno, sería, en tal caso que apareciese del Imperio. No sería, ¿no? Aunque se encontrase, no creo que sería España, ¿no? Sí, claro. Y, al final, por herencia, los reyes nuestros también tienen el título de eso. Por herencia. Por herencia. Hostia. Es fuerte, es fuerte. Sí, sí. Al final, por ejemplo, al Imperio Español también se le podría considerar el siguiente Imperio Romano. En la asociación. Sí, más parecido, sí. Y por título también. Por título, ¿no? Porque, además, el tener título este, ese, bueno, fue... No tuvo parte de Italia, ¿no? El Imperio Romano, creo recordar. El Imperio Romano, el Imperio Español. Sí. ¿Recordás? Y se expandió por todo el mundo. Se expandió por todo el mundo. ¿Y cómo era? ¿Cómo se llamaba? La zona de Nápoles hacia abajo la tuvo España. ¿Cómo se llamaba? Había un refrán, ¿cómo se llamaba? Que decía... No, el Imperio donde nunca se pone el sol el partido. Sí, donde nunca se pone el sol. Es increíble. Esa frase a mí me encanta, sí. Bueno, nos hemos dispersado del tema, pero es increíble. ¿De dónde estábamos yo, eh? Yo no recuerdo ya, casi. Vamos a hablar de la NASA, ¿no? De la NASA. Ahí. No, sí, estábamos hablando de Bretaña, la campaña de Bretaña. Y me dijiste que, juro que César ya en su día había... Tenía la idea. Tenía la idea. Pero bueno, no se ejecutó ni nada. Pues mira, te voy a comentar una pregunta muy importante, yo creo. Tenemos la idea de que el Imperio Romano estaban muy avanzadas como sociedad. Su red de calzadas, de alcantarillado, muy importante, ¿no? ¿Cómo era? Estaban tan avanzadas como la gente realmente se cree, se parece su sociedad tanto a la nuestra, guardando distancias, ¿no? De tecnología, de medicina, de tal. Sí, a ver. Roma se puede comparar... Se puede acercar bastante a la sociedad actual. Bastante, bastante. Obviamente, bueno, con las diferencias tecnológicas, eso está claro. Pero en cuanto a costumbres, leyes y tal, se parece bastante. De hecho, nuestro derecho, o sea, nuestra constitución y tal, viene del derecho romano. Se escribió teniendo en cuenta el derecho romano. Sí, bueno, a ver, no es literalmente... No es un calco. Te lo copio, pero al final, una de las bases nuestras, al igual que el de muchas constituciones y leyes de otros países, se basaron en la romana. Porque fue pionera. Fue, de hecho, la primera declaración de derechos y tal que tuvo el mundo, la romana. Bueno, en Grecia también surge la democracia, ¿no? En teoría, los tipos de democracia, que en teoría se dan a día de hoy. Digo en teoría porque yo en España no lo comparto. Pero estás asintiendo, igual sabes cositas. Sí, sí. Pero bueno, eso lleve para otro episodio. Sí. Con más detenimiento. Vamos a ir... Hablamos un poco del tema de Hollywood, de cómo las películas de Hollywood tan famosas que hemos crecido viéndolas han expuesto el mundo del Imperio Romano. ¿Qué pasa con los documentales, Joel? Son... La gente puede verlos para de verdad ver cómo era la sociedad romana. Hay que tener cierto margen, cierto cuidado. ¿Cómo lo ves? A ver, los documentales yo los veo bien. Al final te cuentan la historia como lo escriben los historiadores. Es el problema de los documentales. Los documentales te comentan la historia según dicen los historiadores. Entonces, si un historiador dice A, es A para los documentales. Aunque un texto... O sea, aunque no haya textos que ratifiquen lo que el historiador dice, si el historiador dice X, el documental te va a decir X aunque no haya ninguna base que lo ratifique. Yo lo veo bien. O sea, te pueden desinformar un poquito. Pero no te van a volver un ignorante de ese tema. De hecho, te van a ayudar muchísimo más. Y también recomiendo mucho que lean libros. Porque los libros comentan mucho cómo fue la vida de... de Julio César, por ejemplo. Hay un libro ahora que no me acuerdo el nombre que recoge todas las cartas que Julio César envió desde Galia hasta Roma comentando sus hazañas. Y una cosa curiosa es que las escribió en tercera persona para que pareciese que lo escribió otra persona en nombre de él, en plan... Julio César... ¿Y por qué lo haría? Porque es mejor. Es mejor, ¿no? Es bastante... O sea, es muchísimo mejor en plan... No es lo mismo a que tú digas he conquistado tal, he hecho tal... Él conquistó... Porque parece que te estás tirando flores a ti mismo. Pero si lo escribo a otra persona de ti es como que... Buah, más caché. Es más caché. Es como que... Vale, no lo escribo yo, no me tiro flores. Me las tiran. Es distinto. Entonces, bueno. Bueno, los documentales yo los veo bastante bien. Pero si quieres volverte... No, bueno, experto entre comillas tienes que ir un poquito más allá de los documentales. Tienes que informarte en... En textos informativos, en libros... Como yo, a mí me gusta muchísimo leer estas cosas. ¿Cómo empezó tu gusto por esto de Roma? Pues... ¿Quieres saber la verdad? Sí, por supuesto. Por medio juego. ¿Cuál? El Rome 2 Total War. Mira, no lo jugué. No lo jugué. Está bastante bien. En plan... A ver, a mí la historia siempre me gustó. Empecé con la Revolución Francesa. Empecé. Me gustó muchísimo. Ya vendrás en otra ocasión a hablar de la Revolución Francesa. Vale, me vale. Firmo. Y a mí me gusta mucho la historia, pero en cuanto jugué el Rome 2, bueno, yo lo digo Rome, para abreviarlo con mis amigos, me encantó. Porque empecé a descubrir cosas que yo no sabía. Como las formaciones romanas, los tipos de tropas que había, cómo funcionaban las legiones, entre comillas, aunque en el juego se lo saltan un poquito, se lo pasan un poquito por forro. Para hacerlo más ameno, más sencillo. Más jugable también, ¿no? Más jugable, sí. Pero cogí el gusto ahí. Porque además te cuentan un poco la historia, entre comillas. Te comentan hechos históricos. Te comentan, por ejemplo, hay una campaña que es la campaña de Octaviano. La puedes jugar allí, por ejemplo. La campaña de Julio César, se llama César en la Galia, es un DLC. Tengo todos los DLCs comprados del juego. Y me los jugué todos. Tengo muchísimas horas en el juego ese. Pues empecé ahí por un juego. Y a partir de ahí, dije, joder, qué guay este juego. No tenía amigos que lo jugasen. Lo jugaba yo solo, contra la IA. Que la IA es muy difícil aún así, porque es un juego de estrategia y la tienen hecha para que te dé caña. Yo la jugaba solo. Y ahí, hace bastantes años, empecé a decir, hostia, qué juegazo. Y sí, pero, hostia, los belites que eran. Hostia, voy a investigar. Los honderos baleares. Qué locura. Y empecé a investigar textos informativos y tal. Y ahí empecé a volverme loco de Roma y así estoy. Como Calígula. Con loco, perdí. Con loco. Muy interesante. Mira, que se me olvidaba y casi, 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 no te pregunto. Me acabo de acordar por una cosa que has dicho. ¿Cómo eran las legiones romanas? ¿Cómo se componían? ¿Cómo eran las campañas de batalla de Roma, del imperio? Bueno, las legiones romanas parten de un legionario, que es la unidad mínima de la legión. Es un soldado que se ha listo al ejército con la nacionalidad romana. Eso es importante recalcarlo porque luego te voy a contar otra cosa. Ocho legionarios forman un contubernio. Que un contubernio es una tienda de campaña, por así decirlo. Comparten tareas diarias y los nuevos en ese contubernio son los que realizan las tareas pesadas, como peones. Diez contubernios forman una centuria. Aquí no hay mucho que explicar, es una unidad simplemente. Y ahora viene lo importante. Seis cinturias forman una cohorte. Que las cohortes ya es lo manejable a nivel de legión. ¿Son los rectángulos que te dije yo? Roma le gusta mucho trabajar en formaciones. No es como las tribus de, venga, me lanzo yo solo y a ver si mato a alguien. A Roma le gustan muchísimo las formaciones cerradas, apretadas y... La formación es tortuga, ¿no? De los escudos. Sí, es testudo. ¿Testudo? Testudo, testudo. Bueno, pero en las películas, tortuga. Tortuga, ¿no? Testudo de defensa o testudo de ataque, depende. Pero bueno, en las películas te lo ponen más fácil, para que la gente lo entienda, tortuga. Le gusta mucho así, trabajar en rectángulos y cuadrados. Así funcionaba Roma. Y luego, diez cohortes forman una legión. Forman una legión, vale. Liderada por el legatus, que es el emperador. Que es el emperador o general, pero suele ser el... ¿El emperador o el emperador del... Suele ser el emperador, pero si no está el emperador se pone a un alto mando, bastante alto mando. Y luego está el aquilífer, que es el que lleva el águila. ¿El águila? Sí. ¿El águila mensajero o...? No, el águila. Roma tenía como simbología el águila. Porque el águila es la representación física de Júpiter, padre de dioses. Entonces, para ellos el águila era una locura. Para ellos perder el águila, que estaba hecha de oro, era perder la honra y se volvían locos a buscarla. Entonces, portar el águila, el aquilífer, portarla era una honra, aunque no pudieses casi luchar porque estás con eso así. Sí. Porque portarla, aunque fuese pesado y muy aparatoso, era una honra bestial. Y además ibas liderando la legión, ibas delante con el general. Y de hecho, muchas veces se perdieron el águila. Por ejemplo, en la batalla de Teutoburgo se perdió el águila porque fue una masacre. ¿Qué batalla fue? ¿Dónde fue? Fue en Germania. Ah, contra los pueblos de Germania. Vale. Y fue muy curioso además. ¿Sabes quién era Arminio? No. ¿Ibaro? Vale. Arminio fue un joven que nació siendo germano, pero fue entregado a Roma cuando era un bebé. Entonces se crió como romano. Para él era romano, no era germano. Pero sus raíces eran germanas. Por mucho romano que fueses y te hubiese inculcado lo de Roma, eras germano. Tus rasgos y todo, germano. Y era un alto mando de las legiones junto a Varo. Varo era un generalísimo. Y Varo estaba encargado de ocuparse de Germania. Entonces Arminio era como el hijo hipotético de Varo. Varo lo veía como su hijo, en plan, alguien al que confiar, mi amado, mi tal. Porque desde pequeño fue el que crió a Arminio. O sea, desde cuando Arminio era pequeño, Varo le crió y le enseñó todo de Roma. Entonces nunca se esperaba, nunca hubiese esperado una traición de Arminio. Pero ocurrió. Arminio sucumbió a las influencias germanas. Porque en Germania, todas las tribus germanas estaban diciendo Oye, Arminio, eres germano. No nos traiciones. No nos traiciones, cabrón, ¿sabes? Entonces, que no nos traiciones tal, tal, tal. Él se empezó a dar cuenta que su casa no es la romana, es la germana. Y decidió planear, unir todas las tribus de Germania. Porque las tribus, por mucho que les pese a los amantes de vikingos, no son capaces de hacer alianzas, no saben unificarse, trabajar en equipo. Lo siento mucho. Me van a tirar un hate por esto, pero... Que van con su cuenta. Pero las tribus, sí. Las tribus, si tienes hechos históricos con otra, eres aliado. Si no, enemigo. Unga, unga. Básicamente. Matar. Palos piedras. Palos piedras. Entonces, funcionaban así. Pero Arminio fue el primer hombre en conseguir unificar a los líderes de cada tribu para organizar un ataque a Roma. Y ahí fue de las primeras grandes derrotas de Roma. Arminio engañó a Varo por su posición de confianza. En plan, oye, no. No vayamos por este camino. Vamos a ir por este camino, que es una maldita mierda. Que es una... Uy, pero es muy posible que nos embosquen. Da igual, tú vete por aquí, Varo. Y los oficiales le decían, no hagas caso a Arminio. Te va a traicionar. Y Varo estaba cegado por su amor a Arminio y le creyó. Entonces Arminio planeó una emboscada. Reventó a gran parte de una legión en una emboscada. Y la guardia personal de Arminio, junto a Arminio, se unieron a los germanos tras esa emboscada para hacer la gran emboscada a la columna principal de Roma. Porque además Roma cuando marcha en dirección a sitios, no marcha en formación de batalla. Marcha en cuadrado, otro, 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 otro. En bloques, digamos. Sí, en cohortes. Van en una cohorte, otra, horta, otra. Pero no es una posición de combate. Es una posición de marchamos. Entonces si te pillan así, es una jodida. Porque no tienes organizado tu ejército. Van a combatir, como ellos saben, a nivel cohorte. No a nivel ejército. Entonces realizaron una gran emboscada. Bueno, una emboscada pequeña. A la legión que lideraba Arminio. Que se dejó ganar para que su legión muriese. Entonces ahí se unió a los germanos. Hicieron la gran emboscada a Varo. Varo, se dice, que vio a Arminio entre las tropas enemigas y se suicidó en el campo de batalla. Y eso provocó que la águila de la legión quedase por ahí tirada en manos de las tribus. Y posteriormente, bueno, mandaron legiones, como siempre. A buscarla, ¿no? Va, a buscarla. Porque para ellos perder una águila es como, ostras, he perdido una águila. Qué malo soy. O sea, literalmente me suicido. Y sí. Y como siempre, Roma tuvo una derrota grande aquí. Pero como siempre, se reconstruyen y te matan. Al final Roma tiene el poder en el mundo. Fue el imperio... A ver, no sé, me estoy tirando un tiempo. ¿Fue el imperio más largo de la historia? No, ¿eh? No, igual hay muchos imperios más... Bueno, no sabía decirte ahora... Pues igual sí, ¿eh? Porque... Pues puede ser porque duró muchos, muchos... Contando también el imperio bizantino, como Roma. Duró muchísimos siglos. Date cuenta que el imperio bizantino duró hasta la Edad Media. Claro, hasta el 1400, 1500... En el siglo XV. O sea, el siglo XV duró. Date cuenta que duró muchísimos siglos, Roma. Uno no sabría compararte con otros imperios, pero probablemente fuese el imperio que más duró. Bueno, si nos estamos equivocando, por favor, ponedlo en comentarios. A ver, no sé, a ver, ya... Estamos hablando de temas muy concretos, muy técnicos. Claro, claro. Es muy fácil equivocarse por cualquier cosa, ¿eh? Al final no soy historiador, vaya. Aquí es donde me ven. Yo no soy un historiador, soy un fanático de Roma, simplemente. Pero aún así, cuando a alguien le gusta algo, no hace falta tenerle tampoco... Esto es algo que alguna vez me pusieron en comentarios, cuanto más sobre todo. Es historiador, a ver, tú tener el título de historiador o la carrera de historiador, evidentemente has hecho unos estudios, has estudiado X tema para adquirir ese título. Pero tener el título de historiador, ¿qué significa? Que todo lo que dices es cierto o es verídico. No, no tiene por qué. Y alguien que no lo tenga, puede haber investigado por su cuenta tranquilamente y haber adquirido la misma información que alguien que haya estudiado. ¿Vale? Es solo matizarlo porque, joder, hace falta tener X título, X tal, para saber de un tema. Yo, en mi opinión. Sí, sí, yo me puedo equivocar perfectamente. Evidentemente. O sea, puedo darme una opinión, decir, Aureliano es el mejor emperador y que otro me diga, no, no, porque hay otro tal... Son opiniones. Y al final, de hecho, se puede aprender. Si yo me equivoco en algo tal... Te puede decir, no, eh, tío, no, eh, no sé qué tal. Y tú, ah, vale, vale, no lo sabía. Y casi que lo agradezco porque yo muchas veces me equivoqué con lo de Roma. Alguna vez hablé con amigos, debatí cosas y tal, y alguna vez me equivoqué y tal, y a mí me gusta que me corrijan porque aprendo mucho de ello. La mayoría de las cosas que aprendí fue debatiendo y equivocándome. Claro, es como se aprende al final. Mira, te voy a preguntar... Tú leíste, entiendo, sobre Roma, libros en general. Te voy a preguntar sobre un libro que recomendarías. No tiene por qué ser de Roma, en general. ¿General? ¿Pero referido a Roma, dices? No, en general. Un libro que hayas leído y que recomendases. Puede ser de Roma o no puede ser de Roma. O sea, cualquier cosa... Cualquier libro, de ficción o no ficción. Libros de leer. Voy a recomendar uno. Libros de leer. Pues voy a recomendar uno, que es infantil, pero, si quieres entenderlo bien, tienes que ser adulto. Que es el de Momo. El de Momo. Es un libro que, bueno, que cuenta la historia de una niña que vive en la calle, en, si mal no recuerdo, en un afiteatro, de hecho. Creo que recordar que era un afiteatro. Y... Y nada, conoce gente del pueblo, pasa el tiempo, tal, tal, y aparecen unos hombres, que son los hombres de gris. Que son en... Que trabajan para una entidad bancaria que roba el tiempo. Y, bueno, no voy a hacer spoiler por si lo quieren leer. No voy a hacer spoiler por si lo leen. Y nada, bueno. Y lo que hacen, lo que se basa a su trabajo es robarte el tiempo a ti. Te empiezan a comer la cabeza de que el tiempo es importante, que no lo dediques a tu familia, solamente trabaja. Trabaja y dedícalo a cosas importantes. Trabaja, duerme, trabaja, come, duerme, trabaja, come. Cronometra todo. Y así ellos se hacen más fuertes. Entonces, porque de una manera indirecta y un poco así fantasiosa, cuando tú ahorras tu tiempo ellos se lo comen. Se hacen más fuertes. No, quiero hacer mucho spoiler, la verdad. Pero esa sí. Y la tiene una moraleja muy buena. Que no sé si puedo decirla, porque si la digo igual jodo un poco el libro. A ver, no sé spoiler, pero hay gente que le gusta... Que le gusta... Que le gusta saber nada, ¿no? Que le gusta no saber nada y sacar la moraleja por su cuenta. Yo la moraleja la saqué por mi cuenta. Pero bueno, no sé si decirla o no, porque... Pues compraros el libro y mirarlo. Esa es la respuesta, mejor. O por si acaso hay gente que... A ver, igual prefiere llegar virgen a la lectura, ¿no? Entonces, mejor, cuanto menos información, mejor. Vale. Mira, antes de acabar, que ya estamos ahí en tiempo. Sí. Te voy a preguntar acerca de algo relativamente reciente, un poquito polémico. Acerca de una serie de Cleopatria. Es de Cleopatria, la serie, Daniel. Donde ha habido cierta polémica porque Cleopatria es... Bueno, es negra. Entonces, ahí ha habido gente diciendo... Es que tenía que ser blanca o tenía que ser mulata... ¿Qué opinas de todo esto? A ver... Yo el tema del inclusismo... Voy a intentar no mojarme mucho, pero... No, a ver, tampoco queremos aquí funadas, ¿eh? A ver, el tema del inclusismo... Yo lo veo forzado, generalmente. Porque si en una película aparece, yo qué sé, un blanco... Que aparece de manera natural. No tienes por qué meterme un blanco forzado, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé... Un general... Un general que fuese negro, me lo pones blanco. Para que haya más blancos en la película, por ejemplo. No tendría sentido. Al igual que Cleopatria, no tienes por qué ponerla negra. Cleopatria no era negra. Era como mezcla. Como un blanco tirando a negro. Pero no era negro. No sé si me explico. Sí, morena. Sí, sí. Entonces... Yo el meter esos... De una manera forzada. Una diversidad de colores, culturas y tal. A ver, yo no lo veo bien. Porque es forzado. Si fuera natural... Es forzado. Es como... Yo lo veo perfecto. A la inversa. Imagínate una película acerca de Martin Luther King. Que te pongan a Martin Luther King de un color... Que no era el que era. No es normal. O sea, quiero decir, no es normal. Yo creo que hubiese sido... O hubiese merecido muchísimo más la pena... Buscar una actriz de raíces... De la geografía de Egipto... Y que actuase como Cleopatra. Sí. Al final, no. En vez de buscar otro actor. Pero bueno, igual por costes o yo qué sé. Sí. No lo entenderé. No sé por qué lo hicieron, pero bueno. Ellos sabrán, la verdad. Ellos sabrán, sí. Ellos sabrán. Pero bueno, ya... Las críticas... Siempre va a haber críticas. Se haga lo que se haga. Ya ves el tema de la sirenita en su día, ¿no? Ya, guau. Que también se ha ido pardísima. Pero bueno... ¿Cómo pegó eso? Sí, sí. En Twitter, vaya funada. En Twitter sí que fue una funada. Twitter es un mar de toxicidad. Yo me lo... Yo lo tenía... Lo llevo... Lo tuve durante... Desde 2013. Hasta hace tres meses. Y me lo desestale. Porque es que no aguanto. No aguantaba. Era entrar y querer sacarme los ojos. Con dos cucharas. Yo lo uso para noticias, simplemente. Ya, es lo que me jode. Para las noticias. Pero bueno. Me ha ido el comercio, yo qué sé. Pero bueno. Muchas gracias por haber estado aquí, Joel. Quiero que vuelvas. No sé si... Sí, hombre, sí. No, sí, me lo he pasado genial. Literalmente se me pasó el tiempo volando. Sí, la verdad que sí. Tenemos aquí una hora y veinte. Sí, una hora y veinte. Hora y cuarto, más o menos. Espero que vuelvas. Como repito. Para hablar o de Roma. O de la Revolución Francesa. O de otro tema. También puede ser. Como tertuliano. En una tertulia. También puede ser. Bueno, ya pensaré. Ya pensaré. Así que nada, chicos. No sé si os ha gustado. Si es así, por favor, dejad un buen me gusta. Para que vuelva este señor a hablar de la Revolución Francesa. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaros, ser buenos. Adiós. Adiós. Adiós.